Todavía anitan las blancas palomas En el árbol viejo que un día noció Cuando nuestras manos de amor se enlazaron Y la blanca luna nos acarició Todavía alumbra aquel farolito Que se bambolea bajo aquel balcón Que en mi pensamiento aún sigues viviendo Y sigues latiendo en mi corazón Que en mi pensamiento aún sigues viviendo Y sigues latiendo en mi corazón Me parece que el viento susurra tu nombre Y que locamente como yo te llama Y comprendiendo que sueño con algo imposible Atormentando por tu ausencia lloro Me parece que el viento susurra tu nombre Y que locamente como yo te llama Y comprendiendo que sueño con algo imposible Atormentando por tu ausencia lloro Me parece que el viento susurra tu nombre Y que locamente como yo te llama Y comprendiendo que sueño con algo imposible Atormentando por tu ausencia lloro Tu ausencia lloro Y que locamente como yo te 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 lloro Gracias por ver el video.